Música Cuando acabé mi condena Cuando acabé mi condena Me vi muy sola y perdí Ella se murió de pena y dio Y la causa es sí, yo sé que murió siendo buena Ella se murió de pena y dio Y la causa es sí, yo sé que murió siendo buena La enterraron por la tarde A la día de Juan Simón Y era Simón en el pueblo Y era Simón en el pueblo Soy el único enterrado Él mismo a su propia guía Al cementerío Llevó Y él mismo acabó la fosa Y él mismo acabó la fosa murmurando Un oración Y como en una mano llevaba la pala Y en el hombro El azador Su amigo le preguntan Y todos le preguntaban Ay, ay, ay ¿De dónde viene? Ay, 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 Juan Simón Soy enterrado y vengo Soy enterrado y vengo Soy enterrado y vengo Ay, 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 ay Ay, ay, ay De enterrar mi corazón Soy enterrado y vengo Soy enterrado y vengo